Presentamos Entrevista ¿Cuán pertinente es una reforma a estas alturas, en estas condiciones en las que estamos saliendo de una pandemia, cuando la situación es de verdad compleja para todos? Bienvenido, buenos días. Buenos días. Buenos días. Una reforma profunda en este tema de la reducción del impuesto a la salida de divisas. ¿Cuál es la reforma tributaria? ¿Cuál es la reforma tributaria para reducir impuestos, no para incrementarlos? Es muy complicado plantear una estructura o una reforma a la estructura arancelaria que le permita compensar esas bajadas de impuestos que fueron anunciadas con un posible incremento en otros rubros para compensar? Claro, pero ¿cómo entender entonces estas versiones, estos comentarios quizá erráticos del ministro Cueva, del ministro de Finanzas? En un principio ya se habló incluso de una base a quienes se les cobraría algún tipo de impuesto adicional. Entiendo yo que a través del impuesto a la renta se hablaba de 500 dólares, luego se subió alrededor de mil dólares. En las últimas horas el ministro ha dicho que en las últimas horas el ministro ha dicho que de darse sería una cuestión paulatina, es decir, por fases. Entonces, ¿cómo entender estos mensajes que de alguna manera lo que crean es incertidumbre? Yo creo que el ministro Cueva no planteó, al menos en esa ocasión, una propuesta infirme de cómo resolver o cómo reestructurar el impuesto a la renta. A mí me parece que el gobierno se encuentra con un problema, es decir, tiene unos ofrecimientos de campaña que son unos ofrecimientos agresivos desde el punto de vista tributario, es decir, reducir el impuesto a la salida de divisas, reducir los aranceles al comercio exterior, principalmente en aquello que tiene que ver con materias primas, insumos y bienes de capital. Pero cuando, obviamente, el ministro Cueva se sienta en su puesto, le debe comunicar al presidente Lazo la magnitud del déficit fiscal que tiene, la dificultad de conseguir financiamiento, de cerrar un acuerdo con el fondo, más que cerrar el acuerdo, digamos, cumplir con los plazos establecidos para los siguientes desembolsos, y eso dificulta. Luego, usted recuerda que el presidente anunció esa reforma tributaria el primer día de su gobierno, es decir, debíamos estar trabajando ya en la propuesta, o discutiéndola, al menos, lo cual también era poco viable, porque cualquier reforma tributaria que afecte el impuesto a la renta recién surge efecto el 1 de enero del siguiente año. Entonces, tampoco había que apresurarse. Claro. Ahora, hay otros criterios en el sentido de que el servicio de rentas internas debería apretar un poquito más en la gestión de cobro de impuestos. Hay un dato de CEPAL en el sentido de que en el Ecuador se podrían llegar a evadir hasta 7 mil millones al año en impuestos, por un lado. Por otro lado, datos de servicios de rentas internas, alrededor de mil millones están en cuentas por cobrar a empresas grandes en lo que va del año 2021. Entonces, ¿usted cree que esto de atacar directamente la evasión y la ilusión podría ser una alternativa? Sin duda. Es decir, por supuesto que ese es el primer camino que un gobierno debe adoptar. Primero, cobrar bien los impuestos que están establecidos, cobrarlos. Hacer una lucha frontal contra el contrabando, por ejemplo, es otra medida importante que tiene que tomarse. Sin embargo, digamos, las palabras suenan fáciles. Es decir, uno puede decir, claro, es fácil, cobra a los que no pagan, controla el contrabando y tiene que solucionar el problema. O como aquella frase de combatimos la corrupción y con eso solucionamos el problema. Cierto es, es decir, eso hay que hacerlo. Sin embargo, cuando tienes un problema de que los sueldos no se pueden pagar a fin de mes, o que no se pueden pagar a los proveedores, o que no hay recursos para comprar insumos médicos, o que en los hospitales, como se vio en la nota anterior, los pacientes tienen que ellos salir a comprar sus propios medicamentos porque no hay recursos. En medio de una crisis sanitaria, pues entiendo que las necesidades de la caja fiscal no pueden esperar a que se solucionen estos problemas estructurales. Entonces, hay que dar una solución desde el punto de vista estructural. Claro, estructural. Pero, en definitiva, en este momento no hay las circunstancias para una eventual reforma tributaria. Es decir, el gobierno tendría que apelar, o más bien, seguir buscando recursos en los organismos multilaterales de crédito. Ese es el camino, por lo menos en este momento, ¿cree usted? Yo creo que hay que discutir una reforma tributaria. Es decir, pero tiene que ser discutida. Es decir, no veo ninguna viabilidad de que el presidente o el gobierno presente una reforma tributaria a la Asamblea que incorpore incrementar impuestos, ¿no? O modificarlos algunos. Si es para bajar, me parecería que tendría mayor viabilidad, pero en cambio entenderé que la situación fiscal tiene que compensar. Esa presentación de una propuesta de reforma arancelaria sin un consenso previo, sin un diálogo importante, no lo veo viable desde ningún punto de vista en la Asamblea Nacional. Creo que hay que empezar a discutir el tema con los sectores productivos, porque, por un lado, tenemos a los sectores productivos que requieren y demandan urgente una reforma que permita darle competitividad a su actividad, sobre todo en este marco de la apertura comercial que ha sido anunciado como un eje fundamental de gobierno. No tiene sentido... Sí, se nos... No, sí, sí, yo estoy... Estaba explicando que... Sí, se nos acabó el tiempo. Habrá posibilidad de seguir hablando de estos temas. Gracias, David. David Molina, analista económica. Habrá posibilidad de seguir hablando sobre esto. Se nos acabó el tiempo. Vamos a hacer una pausa en Teneram Noticias. Ya hablemos. Gracias.